Música Amigas, amigos, es un grato placer estar nuevamente junto a ustedes para presentar un nuevo capítulo de Mundo Radio aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube, Clan MTV Stream Comenzamos con nuestra fotoradio, foto con historia dos enormes figuras en nuestra fotoradio, foto con historia del capítulo de hoy Sergio Livingston Paul Hammer, década de los 40's siendo entrevistado por un joven reportero de radio cooperativa vitalicia Raúl Matas Esteban La ocasión, tras un encuentro de la selección chilena de fútbol el joven arquero que defendía la portería nacional daba sus impresiones respecto al devenir del partido sin imaginar que con el tiempo también sería un entrevistador de radio y comentarista de televisión Sergio Livingston debutó como periodista radial en 1960 en Radio Carrera posteriormente conductor de Zoom Deportivo de Televisión Nacional y comentarista en numerosas y recordadas transmisiones deportivas misma labor que desempeñó en Radio Agricultura Raúl Matas Esteban, en tanto, desarrolló su carrera como locutor y presentador de radio y televisión durante 64 años en Chile, Estados Unidos, España y Argentina respetado por colegas y auditores respetado por colegas y auditores, se le conocía como el maestro y sin duda lo fue prestigió la labor de los comunicadores de radio en todo el mundo Raúl Matas, en la historia de la radio de Chile ad portas de cumplir 100 años al servicio del país Raúl Matas Esteban, que había nacido en Lanco un 13 de agosto de 1921 falleció en Santiago el 31 de diciembre de 2004 en tanto, Sergio Livingston, que había nacido en Santiago el 26 de marzo de 1920 murió a los 92 años de edad un 11 de septiembre de 2012 a ambos hemos recordado en nuestra sección Foto Radio, Foto con Historia los créditos y agradecimientos correspondientes a la colección Biblioteca Nacional de donde hemos extraído estas históricas fotografías Todos los profesionales de la radio los que trabajamos en comunicaciones, los audiovisualistas sabemos de la importancia de contar con un buen micrófono una buena interfaz de sonido buenos monitores de campo cercano para referencia en nuestro home studio para así siempre entregar la mejor calidad a nuestras audiencias ProSound en Viña del Mar, pero con despacho a todo Chile es representante y distribuidor de las mejores marcas de sonido entre ellas, la prestigiosa marca alemana HK y también siempre la mejor asesoría y orientación para profesionales y para quienes recién inician su actividad como comunicadores creadores de contenidos para redes sociales y en la música visita www.prosound.cl aquí abajo lo puedes leer vamos ahora a conocer las historias de radio de nuestro invitado de hoy Luis Hernández profesor y locutor de magnífica voz con trayectoria en radios Cruz del Sur Radio del Pacífico Bulnes, Portales Nuevo Mundo, Carrera, entre otras durante los últimos 20 años impuso su estilo de locutor comercial en el programa Al Aire Libre de Cooperativa poseedor de una gran carrera en la locución dado que comenzó en septiembre de 1959 tras no ser aceptado en el conservatorio para estudiar Belcanto era muy niño aún pero destacaba por sus cualidades vocales las que fueron inmediatamente reconocidas por el actor Pedro Gaete quien le dio su primera oportunidad como locutor comercial Luis tenía sólo 15 años de edad un niño transcurridos nada menos que 62 años de labor radial también con un exitoso paso como locutor de continuidad en cámara en Televisión Nacional de Chile en la década de los 70 para mí es un grato privilegio contar con la presencia de Luis Hernández en este nuevo capítulo de Mundo Radio Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Radio Gracias, muy amable la verdad que a uno lo hacen suspirar de emoción recordando el pasado porque es lo más hermoso que tiene el ser humano recordar cuándo empezó en algo y cómo continuó y dónde está y ahora dónde se encuentra en verdad Pedro Gaete me dio la oportunidad de que lo acompañara en su programa pero quien me descubrió a mí en esto fue don Andrés Palma que fue mi profesor de música que me envió al conservatorio y quien me abrió las puertas de la comunicación porque me envió a la radio Cruz del Sur y ahí me hicieron la prueba al aire de inmediato leyendo los textos y quedé como locutor de la emisora Cruz del Sur o sea que don Andrés Palma que era de la quinta región fue el descubridor de este humilde servidor Perfecto Qué buen ojo tuvo Bueno, no era difícil tampoco porque con esa magnífica voz que tú tienes y que la has tenido desde muy joven era fácil, digamos, apostar era como se dice en la hípica a caballo ganador ¿De dónde eres oriundo? ¿Y en qué momento ocurre tu primer acercamiento? ¿En qué año? ¿A la radio y al mundo de la locución específicamente? Bueno, yo estaba estudiando en un liceo y ahí estaba mi profesor eso ocurrió en el año 59 nosotros hacíamos presentaciones artísticas en el Estadio Independencia de la Universidad Católica en esos años en la Plaza de Chacabuco hicimos el gigante egoísta con monos grandes así como las actuaciones que tenían los clásicos universitarios del mismo mimbre y armazón armamos al gigante egoísta con el profesor Enrique Jara Urbina y por supuesto con la participación de don Andrés Palma eso fue motivando ¿verdad? que hubiese además de la locución que le hacíamos nosotros en cinta magnetofónica y que eran reproducidas los parlantes solamente teníamos que ser actores de la mímica y las representaciones se hacían en pleno campo deportivo con la católica hoy un recuerdo del pasado porque la católica de independencia se fue a lo alto a las condes se olvidó que nació y creció en el fútbol y en todos los deportes acá en la comuna de Santiago porque esa parte era de Santiago antiguamente hoy pertenece a independencia y lamentablemente no se dieron cuenta de algo muy importante según yo porque la gran mayoría de los hinchas del fútbol de la parte norte eran de la católica o de la Unión Española y el resto pertenecían a Lauda al Magallanes al Balestino como digo yo y a todos los clubes hasta la Chile que venían a jugar al Estadio Santa Laura porque no había estadio estaba el Nacional el Ferroviario y nada más no había Monumental no había La Florida etcétera así que todos los partidos prácticamente se jugaban en Independencia o en Santa Laura y en el Nacional solamente siempre estaba Colo Colo si pues que buena referencia histórica has hecho Luis y en esos inicios si es que hubo quienes fueron tus referentes a quienes tú mirabas con atención como bien digo tus referentes para decir bueno yo quiero tener el estilo de esta persona o tu estilo era innato en ti bueno yo nací en ese estilo por prácticamente las grabaciones que hacíamos en el colegio para las presentaciones de fin de año de la revista de gimnasia pero en el tiempo yo fui un gran admirador de Petronio Romo aun cuando me inicié en la Cruz del Sur bajo el alero de grandes profesionales doña Tehualda Flores que era una dama bajita morenita pero tenía una voz preciosa toda la gente que escuchaba Cruz del Sur se enamoraba de su voz estaba Enrique Maluenda Esteban Lob estaba Armando Navarrete Armando también yo lo reemplacé en sus programas en la mañana en ese tiempo él cantaba era la primera voz de los flamingos de los flamingos a Enrique Maluenda me tocó después reemplazarlo leer algunas noticias que se hacían en determinados instantes hice de todo en la radio y eso permitió que hubiera un producto en crecimiento por eso que después derivé llevado por doña Tehualda Flores y por Pedro Gaete a la radio del Pacífico para actuar en el llanero solitario que se hacía en radio a la hora del té más o menos cuando los muchachos salían del colegio y otras telenovelas perdón radionovelas que se llamaban en ese tiempo así pues qué maravillosos recuerdos puede haber estado inserto en ese maravilloso mundo de los radioteatros que fue una característica muy especial que tuvo por muchos años la radio entrevistamos hace poco a Cristian Gordon te manda muchos saludos cuando supo que te iba a estar a ti hace algún tiempo también a Rodolfo Herrera y él nos contaba que en Radio Nuevo Mundo conducían el programa La Sobremesa de los Duendes ¿cómo recuerdas esa dupla con Rodolfo? Bueno fue una época maravillosa en la radio emisora chilena Nuevo Mundo después ya pasó llamarse Radio Nuevo Mundo pero era emisora chilena y ahí estuvo Petronio Romo también hubo grandes locutores había radioteatros Julio Jung lo recuerdo en algunos radioteatros de emisora chilena Nuevo Mundo estaba residencial La Pichanga etcétera etcétera pero estaban los noticiarios más importantes que estaban bajo la tutela de dirección de un grande de las comunicaciones como René Olivares él era el director del departamento de prensa leímos La Sobremesa de los Duendes me tocó leer Entre Telones que estaba en la noche a las 21 horas también este otro era de las 14 horas y al cierre al cierre estaba el diario de Nuevo Mundo a las 23 horas y lo leía con Gabriel Concha que en ese tiempo bajo la admiración de los colombianos se lo llevaron a Colombia también me invitaron a mí yo no me fui porque era muy muchacho todavía y otro que se fue en esa etapa de la Nuevo Mundo fue Renato Manteroni era su seudónimo se llamaba Robinson Zapata ambos no volvieron más a trabajar a Chile se quedaron en Colombia hicieron su nuevo hogar bueno siempre hemos destacado yo soy un admirador de tu estilo y principalmente de tu magnífica voz que conservas dicho sea de paso en forma intacta ¿qué cuidados te ayudan a mantener tu calidad vocal o sencillamente no hacer nada y eres un súper dotado de la naturaleza? bueno yo creo que fui un súper dotado porque nací con una impostación natural eso fue lo que me permitió que el el profesor de canto quisiera que yo fuera un cantante de obra pero con los ejercicios que yo aprendí en el conservatorio aun cuando estuve poco tiempo porque llegó el director de la carrera y dijo y este niño que hace aquí que se vaya a su casa que vuelva a los 18 años porque le va a cambiar la voz cosa que nunca ocurrió pero si aprendí los ejercicios correspondientes de un precalentamiento así como hacen los deportistas en la cancha que se mueven estiran las piernas se incan saltan etcétera nosotros hacíamos ejercicios vocales para que el micrófono interno nuestro sonara bien y sonaba bien y eso lo hago de vez en cuando no siempre un pequeño precalentamiento como se dice unido a eso seguramente también a una respiración costo diafragmática natural que tiene que ver con el fuego desde abajo que es la técnica correcta y que no es una técnica tan difícil de adquirir pero que está muy deformada en la mayoría de las personas que hacen una respiración muy corta y eso daña y la transmisión nasal que hacen todos hacen una transmisión nasal exactamente pero esto se aprende en el tiempo y cada una vez que transmite uno la respiración es mejor la colocación de la voz es superior y depende no es cierto de los contenidos que tú tengas que emitir porque si son noticias tienen un estilo si es deporte es otro estilo si es conversación con los auditores en la transmisión de un programa de música es otro estilo o sea hay que irse adaptando a la tonalidad de la transmisión efectivamente y a propósito ya que tú mencionas que uno tiene que adaptarse a los distintos estilos mencionaste el deporte ¿cómo arribas como locutor comercial al afamado programa al aire libre de cooperativa función que entre paréntesis desarrollaste por más de 20 años ¿no es menor? no prácticamente casi la tercera parte de mi vida pero esto nació producto de un control de la Cruz del Sur que me llevó apenas me escuchó me dijo no tú tienes que ser locutor de el deporte en la radio carrera donde estaba Omar Marchand y donde después llegó el sapo Livington el año 60 claro trabajó también Benjamín Teplizky que fue ministro de minería de Ricardo Lagos y que en ese tiempo él como comentarista se llamaba Juan Carlos Franco mira era un equipo enorme después llegó don Sergio Roberto a quien siempre yo quise mucho porque era hincha de la católica yo y lo seguí siendo y el sapo era un artista del arco para mí porque de repente atajaba la pelota acá atrás una vez se le pasó le hicieron un gol pero era espectacular como brincaba por eso le pusieron el sapo Livington y él siempre me dijo Luchito porque yo era un niño lo mismo pasó con Omar Marchand que donde me veía después que no trabajábamos siempre me decía Luchito o sea me tenían ya enfocado como un niño aun cuando pasaba el tiempo y tenía mayores responsabilidades pero eras el niño maravilla de la locución en ese entonces era un niño que hacía fútbol y de ahí después bueno estuve en emisoras chilenas Nuevo Mundo y después llegó Alfredo Leonel Parra me acuerdo estuvo Nicanor Molinares Sergio Brose pero me tocó trabajar con Alfredo Leonel Parra que se fue a España y un día no llegó el relator y esta es una anécdota no llegó el relator y yo pasaba los avisos y me dice oye no viene el relator entonces le dije bueno habla con los muchachos de cancha alguien puede narrar el fútbol y ninguno se atrevió y me dijo y por qué no lo haces tú pero le dije me estoy pasando los avisos no importa me dijo si tú tienes condiciones y ese día y me tocó un equipo extranjero que venía no sé si un país no de habla inglesa parece que era de Yugoslavia un partido internacional claro claro nombre es difícil menos mal que yo tenía un conocimiento porque en la católica habíamos hecho un curso de fonética así que estábamos más o menos enterados del sonido tanto del alemán el inglés no porque uno lo estudia malamente pero lo estudia ahora si quiere seguir tiene que entrar a un instituto pero sabía las pronunciaciones Yugoslava y relaté un partido de fútbol y pasé los avisos pero no te cuento cómo terminé muerto después me quedé ahí dormido sí por el despliegue de energía porque fue muy 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 grande la energía depositada hacia el receptor en una transmisión de avisos y en un relato de fútbol bueno yo siempre cuando escuchaba al aire libre cooperativa alguna transmisión deportiva y salía tu relato comercial siempre había como un entrelape con el relator digamos como que tú en cierta medida como que tomabas el relato y se lo pasabas así como un bandejón muy lindo muy radial muy maravilloso sí por eso fue digamos tan recordado tu paso de 20 años dos décadas en ese exitoso programa y eso te lo interrumpo eso lo aprendí yo yendo a un curso que hice por la UNESCO en comunicaciones poblacionales en el CIACOP Centro Interamericano de Entrenamiento Comunicacional de Poblaciones o sea poblacional hicimos un curso de 40 días en Costa Rica y ahí me di cuenta de la realidad porque uno conoce todo por encima no va a la base hicimos un trabajo de campo y nos enteramos de las necesidades y lo que le gustaba escuchar a la gente y en Costa Rica país al que los chilenos los profesores chilenos que son tan despreciados aquí allá los adoran porque fueron a reformar la educación de Costa Rica gracias a eso Costa Rica hoy en la Suiza de Centroamérica los profesores llevaron la agricultura chilena allá en Belén estuvo hay una serie de productos que nacían en Chile que se los llevaron los profesores por eso que los profesores y la gente en Costa Rica los ticos quieren mucho a los chilenos y a mí me tocó como presidente un profesor doctor que estudió en la Universidad de Chile y que nos rindió un tremendo homenaje a todos nosotros los profesores chilenos que ayudaron al crecimiento de Costa Rica y qué lindo que yo fuera a estudiar allá comunicación poblacional y de ahí aprendí todo de ahí vino esa bandeja porque para mí el partido de fútbol es un partido de fútbol que hacemos nosotros como si fuéramos los jugadores pero del espacio o sea llevamos el fútbol al espacio por lo tanto el centro delantero que hace los goles es el relator el que arma el juego no es cierto es el comentarista y quien ayuda a hacer el pase gol es el locutor por eso que siempre los relatores los tenía al lado como que yo le entregaba la pelota para que hicieran el gol muy lindo esa es toda la historia de paso Luis un saludo muy especial para todos los profesores docentes de nuestro país recién un saludo muy cordial desde acá desde Mundo Radio de UCB Televisión volvamos a la historia que dice que Luis Hernández estaba en cancha cuando el condo roja se cortó la frente en un tristemente célebre episodio del fútbol chileno a nivel de selecciones junto a Vladimiro Mimisa Max Walter Cautz vieron como Roberto se pasó el guante por la cara fue el primero en decir que la bengala era una farsa ¿qué consecuencias trajo para ti al declararlo observado presencialmente en Brasil en aquella oportunidad? bueno al comienzo la gente nos insultaba nos agredía porque no se dieron cuenta de lo que pasó se infló mucho la otra parte nos costó un mundo volver regresar a Chile porque fue en un avión prácticamente lleno con los jugadores de la selección más todos los comunicadores sociales que acompañaban la transmisión no se vio bien en la pantalla es la verdad pero nosotros como estábamos en la primera caseta que daba a la jugada nos dimos cuenta que la bengala cayó un poco más atrás que en el sitio que estaba Roberto que nunca lo tocó entonces nunca lo tocó y se levantó la humared así y ahí fue donde él levantó su mano derecha y se pasó el guante y al rato apareció como lesionado y todo el mundo lo defendió inocentemente a lo mejor muchos jugadores pero fue culpa de él o sea él creo que cometió una falta bastante grave que nos hizo mucho daño producto de eso no pudimos participar en varios mundiales pero tú ahí te expusiste a consecuencias de comentarios adversos y todos transmitir la verdad la verdad de lo que realmente estaba ocurriendo y todo lo que me incluyo muchos queríamos ver porque todos como que caímos en ese cuento que nos mostraba como realidad fraccionada la televisión claro y también ahí doy fe de aquello que Max Waltercao que era nuestro comentario de ese momento o nuestro comentarista él tuvo mayor oportunidad de ver completamente la acción porque uno como está atento a pasar los avisos por cualquier circunstancia no siempre tiene la mirada en el arco claro sino que tiene la mirada en los textos comerciales pero ahí estábamos atentos al lupo como dicen atentos al lupo y vimos los dos y él reafirmó todo y eso bueno llegó a que nos insultaran pero la gente al final reconoció que teníamos la razón y que la razón es parte esencial de la verdad en la vida efectivamente la radio oír o el sistema oír de radio también tuviste trabajando desempeñándote y creo que participaste en un hecho histórico que fue como la última transmisión de este sistema de transmisión de radio de la oír cuéntanos un poquito la oficina de informaciones y radio difusión de la presidencia de la república en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva cuando estaba terminando su mandato siempre se llamaba a algunos profesionales para que hicieran la transmisión de la última escena digo yo de un acto hermoso como es la entrega del mando presidencial de un elegido presidente a un nuevo elegido presidente y entonces designaron al que habla a don Alfredo Larrazábal muy amigo mío y a mi amigo don se me traspapela así rápidamente don Andrés Moreno ahí recordé gracias don Andrés Moreno fue la digamos el trío de conductores a mí me tocó despedir al presidente Frei cuando iba saliendo la moneda después lo recibí junto a Alfredo Larrazábal él se quedó en la moneda yo caminé hacia Morandé con huérfanos ahí hice mi primer puesto y de ahí le pasé el mando a don Andrés que estaba en el Congreso Nacional después por la vuelta al término de esa ceremonia tan importante para todos los chilenos tuve que caminar hacia la calle ahumada ahumada con huérfanos para recibir al nuevo presidente electo don Salvador Allende Gómez despedimos a Frei recibimos a Allende después le dimos el pase a Alfredo Larrazábal llegó don Andrés de su caminata del Congreso al Palacio de la Moneda y después lo hice yo y ahí terminamos en una ceremonia en el patio de los naranjos había un estrado unos micrófonos y los tres despedimos la ceremonia y bajó a Allende lo recuerdo perfectamente y nos dijo compañeros hay una empanada y un vino tinto para que celebremos y los invitó con su cordialidad yo me retiré porque ya estaba en la mañana don Andrés también Alfredo se quedó Alfredo era bueno no para tomar sino que la empanada claro y yo tenía que trabajar después así que se quedó él pero igual fue muy lindo muy lindo y fue la última transmisión de la OIR de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República ahí se terminó nunca más se hizo porque en cada periodo presidencial las radios se unían a esta cadena de la OIR que tal era muy hermosa otro momento histórico en el cual tuviste participación volvamos ahora a una etapa muy importante en tu vida profesional tu trayectoria por Televisión Nacional de Chile cuéntanos un poco de esa historia importante en tu trayectoria bueno Televisión Nacional un día hizo un concurso porque hay que recordar que Televisión Nacional no estaba en Bellavista al comienzo estaba ahí en la Alameda esquina de San Martín había un edificio antiguo que pertenecía al Ministerio de Educación y la inauguración fue durante el gobierno del presidente Fray Montalba y había que bajar una escalerilla hasta el fondo del patio y ahí estaban los estudios primitivos de Televisión Nacional y se hizo un concurso y después de ese concurso entramos a convertirnos en el elenco de locutores de continuidad junto a Gabriel Muñoz Antonio Zamorano Antonio Mario Zamorano perdón Mario Zamorano Agustín Nostroza después llegó África Morales y varios más entre todos los que estuvimos ahí que fue hermoso junto a Gonzalo Bertrán un día nos dijo a todos la continuidad es el gran programa de Televisión Nacional por lo tanto hay que cuidarlo porque ustedes se enfrentan permanentemente al público y ustedes son el rostro de TVN que hoy día se llama TVN en ese tiempo era Televisión Nacional de Chile y efectivamente nos dio grandes frutos porque la gente nos convirtió en personajes importantes donde íbamos nos conocían y nos hablaban y nos saludaban porque era el gran programa desde la salida al mediodía más o menos que salía la emisión y hasta la madrugada que a veces dependía de tres, cuatro o dos de la madrugada dependía de la transmisión que estaba en pantalla Qué lástima que la televisión haya perdido esa característica de mantener un locutor de continuidad que producía una cercanía tan grande porque estas intervenciones eran en directo daban cuenta a veces del tiempo la temperatura en las ciudades algún consejo y era una persona la que te estaba hablando respecto a la programación lo que venía recomendaba era un espacio de mucha cercanía con el televidente Efectivamente y además que nosotros estábamos preparados para cualquier cosa de emergencia que se suscitara yo por ejemplo tuve oportunidad de reemplazar a Pepe Abad desgraciadamente cuando se enfermó y se nos fue éramos muy amigos lo reemplacé y tuve que leer las noticias con Mata Mata me aplaudió cuando también me dijo muy bien porque nosotros leíamos textos y siempre hay una revisión de ello antes de la lectura yo fui y de inmediato empecé a leer y nada más también reemplacé a Don Willy Duarte el hombre del tiempo en esa época con la varillita ahí con los numeritos y toda la cosa y la música de Mozart de fondo parece claro era la anécdota del tiempo digo yo pero Don Willy era un tipo maravilloso había estudiado meteorología en Estados Unidos y después se consagró aquí como un gran comunicador de la televisión chilena y un gran meteorólogo así es Luis estamos llegando al final ya de nuestro programa se pasa muy rápido el tiempo solamente quería decirte algo yo trabajé con todos los comunicadores del deporte con todo porque tú me hablaste delante de los 20 años de la cooperativa pero yo también estuve en la radio chilena yo leí las noticias en la radio chilena y también estuve en la radio portales cuando se hizo fútbol también estuve lo recuerdo Ladimiro Mimisa Néstor Isela estuve también junto a Don Alberto Buccicardi en la radio Bull Nelson Busto Máximo Clavería y el papá de Jaime Guzmán Eduardo Guzmán era comentarista fíjate las cosas que he vivido que a uno se le escapan de repente pero con ese tipo de personas estuve trabajando y muchos más solamente te diría no trabajé ni con Julio Martínez ni con Raúl Prado pero con el resto sí porque Habrán Dueñas estuvo ahí en la minería y trabajé con él en emisoras chilenas Nuevo Mundo después pero con todo trabajé no me faltó ninguno qué grandes historias Luis nos congratulamos de haberte convocado para este capítulo de Mundo Radio quedamos siempre con gusto a poco queremos agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación en este programa que tiene como leitmotiv el conmemorar los 100 años que va a cumplir la radio el próximo año al servicio del país y yo te agradezco a ti la invitación y creo que la radio para mí siempre va a ser importante sobre todo en un país que tiene una cultura radial y que tiene un espacio tan reducido porque nosotros de la cordillera pasamos de inmediato al mar salvo excepciones de territorio un poco más amplio entonces yo siempre dije entre cordillera y mar y más allá de nuestras fronteras llegue el sonido de cualquiera de las radios en donde trabajé de norte a sur entre cordillera y mar y es la pura y santa verdad porque la radio nunca va a morir pase lo que pase con la tecnología de la televisión la radio habiendo un sonido y la digamos la unión de este a través de un micrófono o un teléfono hoy día celular va a emitir igual mientras que la televisión le cuesta un mundo armar todo tiene que llegar las cámaras los equipos los transmisores los camiones etcétera la radio ha ido simplificando porque quiero recordarte antes de terminar que antiguamente cuando íbamos a transmitir los partidos de fútbol a provincia los técnicos llegaban metro y metro de cable porque de repente llegábamos a una transmisión cuando la católica por ejemplo estaba en el ascenso y habían dos casetas y habían dos radios que se peleaban las transmisiones ahí como locales entonces había que traer la señal y como se traía arrendando un teléfono en una casa y tirando los cables por los árboles hasta que llegábamos al estadio así que un recuerdo también para nuestros técnicos de ayer y de hoy que hacen las transmisiones del fútbol o de cualquier espectáculo que se haga en la lejanía fuera de los estudios tío Lucho con todo cariño porque así le dicen tío Lucho nuevamente muchas gracias por haber estado en este capítulo de Mundo Radio gracias a ustedes y un gran abrazo para todos los comunicadores de norte a sur entre Curriera y Mar porque considero que no solo los carabineros hacen soberanía la radio los locutores los comunicadores sociales los periodistas los técnicos todos hacen también soberanía porque a través del sonido llegamos a muchos países del mundo y Chile también recibe el cariño desde el exterior así es Luis Hernández gran locutor gran voz de nuestro país ha estado presente en este capítulo de Mundo Radio que concluye con la invitación para que si Dios quiere nos reencontremos en una próxima oportunidad gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida